hola a todos tengo un anuncio importante si vieron ya puse que me aceptaron en el programa de youtube que se llama youtube partner program y eso quiere decir que puedo ganar dinero con mis vídeos aquí en youtube primero quiero darles las gracias a todos ustedes que me apoyan en este canal estoy muy agradecido a todos que han visto mis vídeos que le dan like y que suscriban a mi canal no hubiera llegado a este punto sin ustedes entonces qué quiere decir esto para mi canal pues van a ver poquitos más comerciales en mis vídeos y estos ayudan a creadores como yo no soy un creador tan grande como mister bis y unos que tienen millones y millones de seguidores así que sólo voy a ganar unos centavitos con estos comerciales pero ya tengo super thanks en mis vídeos van a ver bajo de mis vídeos tengo un corazón así que tiene un símbolo con ese como un dólar pues y con eso con un solo pago va a salir algo bonito en tu pantalla y me va a decir cuánto aprecias a mi vídeo también ya tengo unos planes para miembros en mi canal si compras el nivel número uno vas a recibir una medalla que sale al lado de su nombre mi amigo me hizo el favor de dibujar todo esto son muy bonitos si veo que usted ya tiene esta medalla usted es alguien que me apoya alguien que es seguidor mío y ya tengo muchos comentarios en mis vídeos usted tiene prioridad y le voy a responder más rápido si compras el nivel número 2 vas a recibir todo que tiene el nivel número 1 acceso temprano a mis vídeos por ejemplo ya subí unos vídeos de cómo tocar aires del maya está disponible el vídeo sólo para miembros ahorita pero en un mes va a salir para todos los demás también vas a tener acceso a unos vídeos que voy a hacer sólo para miembros por ejemplo con aires del maya voy a subir violín 2 violín 3 armonía y guitarrón así que violín 1 va a salir ahorita para miembros y en un mes va a salir para todos pero violín 2 3 todo lo demás va a salir sólo para miembros voy a poner las partituras para segundo violín para las trompetas no voy a hacer tutorial para trompetas todavía no puedo pero ustedes ustedes tienen acceso a las partituras las de la armonía guitarrón y el score completo y eso va a ser sólo para miembros en nivel 2 y bueno esto no sé todavía se va a ser para siempre o no se puede cambiar estoy experimentando que sirve para mi canal y para seguir creando mi comunidad y también quiero decirles que la verdad no tienen que comprar nada voy a seguir y subiendo los vídeos como siempre para todos tendrás que esperar un poco pero vas a poder ver el vídeo y bajar las partituras como siempre y muchas gracias otra vez a todos que me apoyan les deseo lo mejor que dios me los bendiga a todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo gracias